A continuación vamos a ver cómo funcionan las herramientas de inteligencia artificial de Twinkle lo primero es recordar que en el menú principal encuentras dos botones los primeros dos del menú son para acceder a las herramientas de inteligencia artificial hay muchas alternativas aquí estamos viendo algunas de ellas y vamos a explicar en principio cómo llegar a una de las más usadas entonces por el área asistente de inteligencia artificial vamos a llegar a este menú que tiene también muchas alternativas de diferentes materiales que podemos construir a través de la herramienta de inteligencia artificial de Twinkle lo único que tienes que hacer es escoger cuál es la que quieres pero ahora vamos a seleccionar una de las más usadas para sacarle provecho lo primero es confirmar que el idioma sea español nosotros tenemos dos españoles en Twinkle uno de España y el otro que es latino entonces pues puedes escoger el latino o cualquier otro idioma si lo requieres y con ese vamos a escoger la herramienta de cuestionario en esa herramienta de cuestionario vamos a ver que salen diferentes preguntas una vez le das clic a esa solicitud y las preguntas van a estar orientadas a cómo queremos desarrollar ese cuestionario por ejemplo para qué edad de los niños estamos construyendo la herramienta pongo yo por ejemplo 13 años y también el sistema nos va a preguntar que de qué materia y de qué disciplinas específicas o varias temáticas específicas debe hablar o debe tratar este cuestionario entonces yo estoy poniendo que es de historia y que es sobre la guerra de los mil días ahí el sistema nuevamente nos pregunta por subtemas o detalles fíjense que lo que hace el sistema es tratar de ahondar en el requerimiento puntual porque en la medida en que seamos más precisos con la solicitud pues también lo que nos va a arrojar como herramienta el sistema va a ser mucho más concreto y mucho más asociado a lo que estamos esperando qué áreas de aprendizaje u objetivos específicos queremos desarrollar lo mismo entonces en mi caso quiero trabajar comprensión de los episodios y efectos para el país de la guerra de los mil días me pregunta por el nivel de dificultad y aquí tienes que usar la palabra específica que te arroja el sistema fácil moderado o difícil y al final van a ver que es el sistema efectivamente me arroja 10 preguntas de cuestionario que yo puedo utilizar para crear evaluaciones puedo utilizarlo también para diferentes ejercicios en clase de comprensión y también lo puedo volver un power point pero por ahora lo que voy a hacer es que busco un archivo de word y crea una hoja en blanco y con esa hoja lo que hago es copiar desde el sistema todo el contenido fíjense sólo con un clic aquí me sale todo el listado de respuestas correspondientes a las 10 preguntas y yo había pedido que fueran de selección múltiple con lo cual así es como me quedó mi cuestionario lo puedo imprimir en formatos específicos si quiero con la línea de imagen de la institución o como quiera solamente haciendo clic a imprimir